Hello, hola hola. Bueno, creo que hoy tenemos la luz perfecta para poderos hacer este vídeo. Está muy nublado, hace un día asqueroso, pero yo creo que como no hay sol precisamente no se va a comer los colores y creo que es un buen momento para grabaros este vídeo. Lo que os quiero enseñar es, como veis en el título, el último pedido que realicé a la página web de Glamtown y os voy a ir enseñando las cositas que pedí. Bueno, tenía ganas de algún colorete más de los de Milani, que la verdad es que me gustaron bastante y no les doy todo el uso que debiera decir, porque como tengo tantísimos coloretes, pues la verdad es que voy tirando muchas veces de otros, pero son unos coloretes que me gustan bastante y en relación a otras marcas que tienen el mismo precio, creo que están fenomenal. Por ejemplo, Golden Rose, que ya os comenté que fue una marca que me decepcionó en cuanto a los coloretes bastante. Así que voy a comenzar a enseñaros. Bueno, voy a enseñaros primero los dos labiales que pedí. Pedí de Milani, pedí este labial, que es el número 24 y es el Black Cherry, es este tonito de aquí. Como veis es un tono muy oscuro, un tono pues muy invernal, ¿no? Os voy a hacer aquí el swatch, que luego puesto, como podéis apreciar, es un poco rollito Rebel de MAC, ¿vale? Está, yo diría que entre el Rebel y el Diva. Es algo más cremoso, por lo tanto a mí este tipo de labiales me gustan mucho porque no me resecan tanto los labios y creo que es un tono muy apropiado, ¿no? Para ahora, para esta época. A mí me gustan mucho este tipo de tonos, los uso muchísimo. Y bueno, este era uno de los que me faltaba de mi colección de estos labiales de Milani que me gustan muchísimo, la verdad. Tengo varios nude, tengo varios también en este tono y en tonos pues más tirando a borgoñas y me gustan mucho. Este es el tono, os lo vuelvo a mostrar. Y el otro labial que pedí, solamente pedí dos labiales, es uno de Golden Rose precisamente y este es de esta gama que se llama Vision List Tip. Este de aquí, a ver. Porque la otra vez que hice el pedido de Golden Rose, de esta gama pedí solamente uno y me ha gustado muchísimo, así que me he animado y he pedido otro. Este es el número 120 y es este tono de aquí. Que como veis, bueno, es similar al anterior pero quizá más rojizo. ¿Vale? Ahí los veis. Así puestos juntos, ya veis que no se parecen tanto. Me voy a hacer aquí el swatch. Ahí está. Y luego pues ya veis que va en la misma onda. ¿Vale? Lo que os decía, el de Milani quizá es un pelín más amarronado, quizá tira un poco más amarron. Y este de Golden Rose es quizá algo más... Tira algo más amorado, algo más rojizo. Por cierto, estaréis viendo los precios que aparecen por aquí porque desgraciadamente creo que he tirado el tique y no os lo puedo decir de viva voz pero bueno, se irán apareciendo por la pantalla. Y si me acuerdo os dejo los enlaces abajo a cada producto para que podáis clicar en caso de que no veáis en los dispositivos desde los que estéis viendo este vídeo los paneles que os salen con los precios. Bueno, pues tenéis abajo en la cajita de información donde pone mostrar más, desplegáis y ahí os aparecerán los enlaces a cada producto. ¿Vale? Ahí ya directamente clicáis en el enlace y os va a llevar al producto a la descripción y al precio. En esta página en concreto, ¿vale? En Glamtown. Que bueno, ya sabéis que a mí me funciona muy bien, responde muy bien, entregan muy rápido, los productos llegan en perfectas condiciones. Así que yo de momento pues voy a seguir pidiendo este tipo de productos a esta página porque me gusta mucho cómo funcionan. Y ahora paso a los productos de Milani. El resto de productos de Milani que son para rostro, los que he pedido. Os enseño, he pedido el número 05, que es un colorete, el famoso luminoso. Que bueno, yo tenía uno que se llama también luminoso, pero que no es de este tipo cocido. Y le he dejado el precinto a propósito porque me ha hecho mucha gracia que en el precinto propio viene el número y el nombre del colorete. Y aquí viene Mirror Brush, Mirror & Brush. ¿Qué voy a decir? Bueno, pues que viene con espejo y con brochita. Aplicador incluido, ¿vale? Es que me ha hecho mucha gracia y por eso os lo he dejado. Lo voy a abrir y os enseño el tono en sí. Bueno, este es el packaging que es así doradito, ya sabéis. Y si puedo abrirlo, ahí estamos. Bueno, veis que viene el abombadito típico de los coloretes, estos minerales cocidos. Viene su espejito y viene su brochita, ¿vale? Y este es el tono. Yo creo que lo estáis viendo perfecto. Hoy tenemos la luz ideal. Bueno, es un colorete, yo diría melocotón. Me lo voy a poner aquí, ya me he quitado como veis los... Mirad, mirad como pigmentan que se han quedado ahí todavía las marcas, ¿eh? Bueno, voy a poner el colorete. Ahí está. Un tono melocotón, anaranjadito, muy bonito. Yo pensé que sería más luminoso, más rollo Hot Mama quizá, ahí lo estáis viendo. Bueno, tened en cuenta que he puesto muchísima cantidad y está sin difuminar, ¿eh? Pero es un tono muy bonito. Quizá más apropiado también pues para primavera, verano, ¿no? Pero es muy, muy bonito. Tiene un subtono quizá un poco rosadito. No sé si podréis apreciarlo. Pero bueno, yo la verdad es que tampoco le veo la fama que le dan a este colorete, sinceramente. Me parece que hay otros coloretes en esta línea que son mucho más bonitos que este. Y el otro que pedí fue el 06 que es el bellísimo bronce. Que también tiene bastante fama y tampoco le tenía porque la verdad es que de este tipo de coloretes tengo bastantes. Tengo bastantes de todos. Siendo sincera. Pero bueno, sobre todo en tonos tierra, marrones, tonos así muy cálidos. Tengo muchos porque fueron los primeros por los que yo me decanté cuando comencé a maquillarme. Siempre utilizaba bronceador a modo de colorete. Entonces de este tipo de tonos tengo más y por eso tampoco me animé. Bueno, y es este de aquí. También trae pues su brochita debajo y su espejito y todo, ¿vale? Uy, 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 qué bien se ve hoy. Hoy se ve perfecto, ¿eh? Os los voy a poner juntos. Me gusta casi más este que el luminoso famoso. Mirad, a ver si no los descuajaringo. Este es el luminoso y este es el bellísimo bronce. Me gusta mucho más el bellísimo bronce, ¿eh? Ahí lo veis. Bueno, vamos a hacer un swatch. Ahí estamos. Y lo voy a poner debajo. Ahí está. Bueno, es un tono mucho más dorado, más anaranjado como podéis ver. Y sinceramente más luminoso que el propio luminoso, propiamente dicho. Valga la redundancia. ¿Sí? Vale, pasamos al siguiente producto que compré, que es un bronceador. En este caso sí, es el Golden 06. Que también le he dejado el precinto para que veáis. Es que me ha hecho muchísima gracia a mí esto del precinto. Golden 06. Y ahí viene también, bueno, que viene con brocha y con espejito. Se me ha llamado mucho la atención que el propio precinto venga con el tono y todo. Vale, es bastante más grande que los coloretes. Ahí los estáis viendo. Y la diferencia de precio, como veis, no es tanta, ¿vale? Entonces, bueno, quizás si estáis pensando en algún tono así bronceado para usarlo a modo de colorete, os interese coger algún bronceador de este tipo porque trae mucha más cantidad. También es verdad que no lo vamos a gastar en la vida. Entonces, que conste que yo he gastado un bronceador de los del iPlus, de los de 7 euros. Lo he gastado a modo de colorete, ¿eh? Que quede claro. Bueno, pues os enseño. Es este de aquí. Mirad qué bonito. Os lo voy a comparar con el colorete, con el belísimo bronce. Este de aquí. Quizás este es más oscuro. Vamos a verlo ahora mismo porque, bueno, pues os voy a hacer el swatch. Sí, yo creo que es bastante más oscuro, más marrón. Miradlo, ahí lo tenéis. El luminoso, el belísimo bronce y este es el bronceador, el 06. Mucho más marrón, ¿vale? Golden se llama. De estos bronceadores tenéis también dos o tres diferentes. Que, bueno, pues supongo que irán un poco más clarito, más oscuro, dependiendo del tono de piel que tengáis y para lo que queráis utilizar. Yo lo quería utilizar a modo de colorete, entonces, bueno, pues no me importa que sea más oscuro porque no lo voy a utilizar a modo de bronceador, ni de contorneador, ni nada de eso. Y por último lo que pedí fue este iluminador de Milani. Que es el número 01 Amber Nectar. Y os voy a decir por qué lo compré, pues porque, 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 tonterías mías. Pues ando detrás del Nectar de Bobby Brown, que no tiene, por supuesto, nada que ver con este, ¿vale? Pero, bueno, vi este y vi que la gama de tonos, más o menos, andaba por ahí, por ahí. Y entonces, bueno, estuve viendo bastantes reviews y así, a ver qué fama tenían, cómo hablaban de estos iluminadores. Y la verdad es que hablaban bastante bien. Y como yo lo quiero utilizar también a modo de colorete, bueno, pues me decanté por este, que es el Nectar. Que, bueno, pues es, eh, un poco, pues en la misma línea que el Nectar de Bobby Brown, ¿no? En tonos, pues así, anaranjaditos y bronceados y así. Vamos a hacer aquí una mezclilla, a ver qué sale. Y me lo voy a poner aquí. Bueno, es bastante claro, pensé que pigmentaría bastante más. Y que sería un poco más, eh, anaranjadito. Ahí los tenéis. En realidad es un iluminador, por lo tanto, pues eso, no tiene por qué pigmentar mucho, realmente, ¿vale? Porque no está pensado para esto. Pero, bueno, yo tengo Mineralize Skin Finish y otro tipo de iluminadores que los utilizo como colorete también. Y pensé que esto, pues me daría un poco ese tono, que realmente no. Voy a tenerle que pedir a los Reyes Magos el año que viene que me incluyan en la carta el iluminador de Bobby Brown. O que me lo regale alguien por mi cumple que llegara antes este verano. Así que, bueno, pues nada más. Esto es lo que os quería comentar de este último pedido que realicé a la página Glamtown. Que os dejo también el enlace directo a su web, en la cajita de información. Funcionan muy bien, son muy serios, son responsables. Entregan el paquete rapidísimo, en perfectas condiciones. Muy bien empaquetadito y muy bien envuelto todo. Y la verdad es que yo estoy contenta con ellos. Así que es una página que recomiendo sinceramente. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!